Y los diputados y diputadas nos podremos despedazar, pero la política baja y rancia se debe de acabar. Cada uno de nosotros fue a pedirle al pueblo que estaríamos aquí a las alturas del pueblo de México. Y por eso hoy les digo a los diputados y diputadas que nos ofendieron y que agredieron al pueblo de México, que lo llevarán en su conciencia, pero Porfirio Muñoz Ledo y nosotros somos mucho México para el pueblo de México.